Decent Machinery, Decent Services El control de calidad incluye inspección de materiales, fabricación de precisión utilizando máquinas CNC, comprobaciones de ensamblaje, pruebas de rendimiento, flujo de aire, presión, ruido y vibración, e inspecciones finales de control de calidad. Cada ventilador debe pasar estas rigurosas pruebas antes del envío. Decent Machinery, Decent Services, contact us now.